Diana, bienvenida a Signos. Primero, felicitaciones por este gran disco y contarle a la gente que no lo escuchó todavía qué encuentran en este primer material tuyo. Bueno, gracias, primero, por estar acá. En este disco hay un poco de todo en cuanto a estilos musicales, algunos boleros, esto que estamos escuchando, que es más una canción, hay otro que tiene un tema folclórico, una cumbia, un reggae. Yo creo que son como, en principio, canciones que están salpicadas por estos distintos estilos y gracias a los chicos de Tres Música, todo está como bajo el mismo sonido, el mismo sonido en cuanto a los instrumentos, el mismo color, pero si bien son distintos estilos musicales. Bien, bien. Contame un poco, ¿qué hay de diferente en la vida de Diana después del lanzamiento de este disco? Y, en principio, en mí, adentro hay una emoción enorme que siempre estuvo en pos de esto que hoy es algo que es real y está concreto en mis manos, que lo tengo el disco, que lo puedo escuchar y que lo puedo compartir y que puedo invitar a un montón de gente a justamente a esto, a escucharla y a seguir haciendo, ¿no?, como empezar este camino de shows totalmente nuevo para mí porque le decía a mi papá el otro día, esto va a ser un show, el 22 de julio presentamos el primer show, estreno desde todos los lugares en Misiones y le decía, va a ser un show nunca antes que esto, pero más allá de la broma, porque son canciones que nunca escuchamos, ¿no? Entonces, también va a ser la primera vez de ver qué le va a pasar a la gente escuchándolas y qué me va a pasar a mí también cantándolas en vivo. Por supuesto que es la mejor canción, soy autora y compositora junto a los chicos de Tres Música, pero es empezar a caminar este camino, esta ruta de, bueno, de ver qué pasa, ¿no? Yo, sobre todo, estoy muy contenta porque más allá de los gustos, que puede ser bueno o malo, es un disco muy honesto porque cada canción es muy honesta en lo que dice y en el ritmo también. Entonces, eso me pone muy contenta, la sinceridad que tiene el disco en sí. ¿Te imaginabas? Entraste al cast, después fuiste elegidos, después tu cara me suena, ¿te imaginaste estar en este lugar en algún momento? Mirá, yo creo que siempre caminé desde, incluso mucho antes de eso, yo empecé a cantar cuando tenía tres años, o sea, yo hablaba, cantaba antes de hablar, me decía mi madre, yo no me acuerdo, pero quiero decirte que todos los días me levanto para que esto ocurra y entonces en un punto siempre lo desee y lo esperé, pero no sé, nunca supe cómo iba a ser, ni cuándo, ni con quién. Esa es la sorpresa, en verdad. Tener el disco en mis manos es eso, la compresión de algo que yo soñé toda mi vida y por lo que trabajé sobre todo toda mi vida. Tengo 26 años y hay gente que también labura y quiere lo mismo y no tiene a los 26 años lo que yo tengo hoy y en ese sentido soy súper agradecida de la vida de Dios, de la gente con la que me he cruzado, pero sí me sorprende el momento, pero no el hecho. Bien, bien. Contame, además de, obviamente, la presentación de este disco en Misiones, que va a ser tu primer show, va a haber clásicos, va a haber sorpresas, después te venís a Buenos Aires a hacer una presentación. Sí, estamos armando un poco todo lo que va a ser el show en Misiones, que repito, es el 22 de julio en el Auditorio Montoya, para quien ande cerca, puede pasarse a la fiesta que vamos a hacer ahí. Después el 9 de agosto, acá en Capital Federal, en La Tangente, también nos presentamos la primera vez. Todos los momentos van a ser primeras veces para mí. Hay una que es súper especial, que es en Misiones, porque también es mi casa, es mi hogar. Pero todos van a ser primeras veces un poco, en distintos lugares, y viendo cómo fluye todo, como en cada cosa que uno hace por primera vez. Y sí, estamos pensando qué sorpresas podemos meter a lo mejor en algún invitado, o algo así en ediciones, pero todavía estamos viendo para dónde va a ir el show. Bien, contame la experiencia de grabar el videoclip de Diferentes, y si se viene algún otro videoclip por delante. Sí, la experiencia del videoclip de Diferentes fue hermosa, porque también lo que queríamos mostrar era eso, la banda tocando, los chicos vestidos así, yo también, con esa ropa, todo lo que imaginé, lo que imaginamos con el equipo, fue plasmado en ese videoclip, y es un poco lo que queremos seguir mostrando, tanto acá el 9 de agosto en la tangente, o el 22 de julio en las emisiones, un poco eso es como un adelanto de lo que se va a ver en el show. Y sí queremos hacer un segundo videoclip, con el segundo corte del disco, que es Dejando Huellas, que también es muy distinto a diferentes, y habla de emisiones, de dónde vengo yo, y sobre todo de que más allá de todo, más allá de la distancia, de mis raíces que están posadas, voy a seguir cantando, es algo que es mi raíz, la raíz mía es el canto, y es la única que puedo trasladar de algún modo, entonces la canción un poco habla de eso, de donde yo vengo, de donde yo nací, de mi familia, de todo lo que cuesta, estar lejos, pero aún así seguir cantando. Y queremos hacer un videoclip de eso, ojalá podamos hacerlo en misiones, que sería lo más lindo, porque es la naturaleza lo que expresa esa canción, y bueno, y eso es lo que estamos pronto a concretar, digamos. ¿Redes sociales oficiales de Diana, cuáles son? Bueno, en Facebook estoy como Diana Amarilla, es una página, en Twitter también Diana Amarilla, y en Instagram Diana Amarilla Oc, en YouTube estoy como Diana Rosario Am, pero también hay videos por todos lados, así que también pueden encontrarme en las redes sociales, y en Spotify también Diana Amarilla. Bien. Felicitaciones, excelente el disco que escuchamos hoy, y por supuesto va a empezar a estar sonando, más de lo que suena diferente, el signo de feo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar.